Mi nombre es Marina Perea Medina, tengo 23 años y soy de Málaga y actualmente vivo en Madrid para poder trabajar un poco bailando y seguir ampliando mis estudios en el mundo del baile flamenco. Mi nombre es Rafael Jiménez Lolae. Mi madre es gitana, yo vengo de una familia de gitanos, de una barriada donde nada más que viven gitanos y es una cosa muy natural entre todos ellos. El flamenco yo creo que es una forma de vivir, es un arte que te lleva a expresar un poco lo que sientes, en mi caso, pues bailando. Y bueno, sí, es un poquito las dos cosas, es un poquito el arte y la ciencia que tenga cada uno y luego también la técnica, porque aunque tengas arte, si no tienes técnica, no tienes nada. Donde primero se nota la crisis creo yo que es en el ocio y en la cultura, entonces si la gente no tiene dinero para ir a un teatro, el teatro no oferta espectáculos o el tablao o las salas de fiesta, entonces yo creo que claro que nos afecta como a cualquier otro trabajo. Bueno, ahora pues tengo que estar dando clases para el sustento y tengo que buscarme la bichuela de otra manera, que antes lo tenía como más fácil, ¿no? Yo antes había más trabajo para todo el mundo y ahora pues está la cosa más regular. Pues quizás sea un misterio que todavía no sabemos por qué pasa eso y por qué cuando ves bailar a una persona sientes eso, ¿no? Pues yo creo que el misterio a lo mejor es el duende que no sabemos ni de dónde ni por qué, pero aparece. ¡Felicidades! Gracias.